Música ¿Conoces a alguna mujer que no haya sufrido violencia de género? Seguramente no. Tuve una amiga que fue víctima de violencia de género porque precisamente tuvimos un profesor que era muy machista. Nos dimos cuenta de que eran dos chavas más. Creo que he tenido más familiares que han tenido relaciones agresivas. He tenido acoso, he tenido abuso, he conocido a muchas mujeres. Soy víctima, bueno, sobreviviente más bien de abuso sexual dos veces por parte de dos distintos familiares. Como muchas mujeres yo también he sufrido violencias desde que era niña. El hecho de nacer como mujeres ya nos implica como una carga. ¡No se las no las feministas! ¡Eso! ¡Eso es el futuro! Está de más en mencionar las tantas maneras en las que se puede violentar a una mujer. Afortunadamente ya existe una conciencia social que se fortalece día a día sobre lo que significa la violencia de género. Lo que pasa es que quizá como soy un poco de otra generación, antes como que no se hablaba tanto de violencia de género. Afortunadamente he tenido el privilegio de poder trabajarlo para que yo pueda con esta firmeza que te lo estoy diciendo y sin quebrarme poderlo platicar y más bien poder amplificar como el mensaje de exigencia. ¡Eso es el futuro! ¡Eso es el día! 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 Desde cada una de nuestras trincheras y posibilidades. Pues primero es difundir la información porque eso es súper importante y participar como activamente. Y creo que la única manera de apoyar a estas personas es como orientándolas un poco hacia la información pues que las pueda como ayudar a salir. También la creación de herramientas, ¿no? En lo que estamos exigiendo a este estado, en lo que estamos cambiando las leyes, exigiendo a la policía. Desde mi profesión pues he tratado de investigar las historias de las mujeres. Entonces sí tenemos todavía mucho que hacer. Nos cuesta el doble darnos a conocer como mujeres, pero estamos en ese trabajo. ¿Por qué nos tocó? No lo sé, pero sé que podemos. Si requieren ayuda en la Ciudad de México pueden marcar a la línea SOS asterisco 765, mientras que en cualquiera de las entidades del país pueden acudir a su centro de justicia para las mujeres más cercano. Es necesario blindarnos con herramientas para prevenir abusos e identificar tipos de violencia. Pero lo más importante es saber que no estamos solas. Canal 14 ¡Y toquen a una! ¡Nos toquen a todas! ¡Y toquen a una! ¡Nos toquen a todas! ¡Nos toquen a todas!